Hola, alguna vez te he preguntado, ¿las aplicaciones de mensajería te espían? ¿Sabes en verdad usar las aplicaciones de mensajería? ¿Sabes cuáles son todas las aplicaciones de mensajería? Pues bueno, el día de hoy te presentamos aplicaciones de mensajería que te recomendamos. Yo soy Marlen Block y aquí iniciamos. ¿Qué tal bandita gamer? Yo soy Poder Latino. Yo les voy a hablar de un sistema de mensajería muy muy buena que se llama Telegram. Este sistema de mensajería es muy completa ya que tiene un sinfín de posibilidades como cualquier otra. Pero te voy a comentar, de grosso modo, los grandes beneficios que puedes tener. En primera instancia vamos a tener el tema de que al momento de encontrarla tú en la Play Store o en la App Store, que es totalmente gratis, no te genera ningún costo la descarga y la puedes desocupar en cualquier plataforma. Es multi-plazaforma, así que tú lo puedes tener en tu PC, en tu dispositivo móvil, tu celular, en tu tableta, etc. Y no solamente se queda amarrada solamente al dispositivo móvil, tu celular. Tienes esa opción de tenerla donde más te guste tenerla. Por ejemplo, luego estamos en la oficina, en el trabajo y no podemos estar quitando la computadora, el celular. Entonces, lo puedes tener, por ejemplo, en tu celular. Ahí tienes toda la opción para poderla manipular con un problema. Y no se queda solamente ahí anclada a lo que está tu celular. Es multi-plazaforma. Te puedes enviar archivos pesados. Y eso nos va a ayudar, por ejemplo, en el caso de que tú tengas una foto en alta calidad o un video en alta calidad, lo envía que el destinatario lo va a recibir de manera óptima. No va a haber degradación de calidad. Esa es una gran ventaja, ya que en otras plataformas se presenta esta degradación. Así que en este caso no te vas a preocupar por ello, ya que vamos a tener toda la información de esta índole de manera óptima y pérdida de calidad. En el tema de, por ejemplo, de privacidad, cumple con todas las normas, por así llamarlo, en las cuales estamos seguros de que no nos van a robar la información. Y, pues bueno, creo que cualquier mundano, cualquier persona, común y corriente, no tiene por supuesto que parte de esto, seamos honestos. Yo creo que estos casos son como para gente que realmente tiene información muy, muy delicada, entre empresas, etcétera. Y eso también me lleva a que si tiene un sistema, como especie de cifrado, pero, bueno, no hay que preocuparnos tanto, porque también la protección de estos datos no solamente van a estar al tema de publicación, sino al tema de todo su dispositivo, etcétera. Son un círculo vicioso que, bueno, eso ya dejamos un punto de aparte, pero puedes estar seguro de que su información va a estar segura. Vamos a tener también la opción, por ejemplo, si tú decías bloquear la aplicación, por medio de un pin o de tu huella dactilar, en el momento que tú abres la aplicación, puedes desbloquearlo por un pin o tu huella dactilar para tener un poquito más de privacidad, es decir, lo decías en el momento que tú llegues a aplicar el dispositivo a otra persona, y tú puedes tener la sensibilidad de que no va a estar uniendo tu aplicación. Ya tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, está la otra aplicación, que ya tiene, por ejemplo, esta opción. Hay quienes nos ocupan, hay quienes no. No nos quedamos atrás en el tema de Telegram, también lo incluye, así que, pues, bueno, siéntete libre de tener ahí tu protección en tu aplicación. Tenemos, por ejemplo, también el tema de los boots, que eso también lo vienen incorporando ya otras plataformas, pero en este caso tiene algo muy interesante, que los boots, vamos a anclarlos sobre un solo techo, que es también el tema de los mensajes silenciosos. ¿Por qué? Porque los boots tú vas a poder programar un mensaje, ya sea lo común que conocemos, que tendrían un mensaje y responde automáticamente, y no solo eso, también vas a poder programar un mensaje que vaya a cierto descenetario, a cierta hora, y con cierta información, es decir, que puedes avisar, o al juntar una foto, un video, un archivo, lo que tú desees, tú puedes estar seguro que al momento de programarlo le va a llegar, y lo vas a poder leer en la hora que tú desees. En los mensajes silenciosos trabaja más o menos de la misma, lo puedes trabajar de la misma manera, pero si tú no envías en tiempo real, tienes la opción, por ejemplo, de que no lo vas a distraer, si te hagas una reunión, si te hagas una hora, no lo vas a descartar, no lo vas a molestar, así que tú puedes estar tranquilo y seguro de que puedes enviar esta información o estos archivos, y no vas a poder molestarlo, pero despreocúpate completamente por eso. Y pues bien, lo último que les puedo decir es de que es muy intuitiva, es fácil de usar al momento de que tú ya la estás configurando, desde que la descargas, al poner tu nombre, tu foto, etcétera, 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 es muy intuitiva, no es nada compleja, desde que tú la estás viendo, es fácil de manipular, así que, bueno, son muchas ventajas como lo puedes ver, a mí me agrada mucho, el único detalle que le veo es de Kiko, al no ser una aplicación tan popular, por obviedad que vuelve, consume tus megas, como otras plataformas que ya son gratuitas, de las compañías de teléfonos, más sin embargo, creo que vale mucho la pena, y si seguimos siendo más usuarios, creo que el día de mañana vamos a lograr que la vuelvan gratuita al momento de usarla, y pues bueno, esas son mis recomendaciones, y nos vemos en la siguiente, yo soy Poder Latino, y aquí andamos. Como les comenzaba, pues el día de hoy vamos a hablar, bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es WhatsApp, WhatsApp, como saben, es una aplicación para mandar mensajes, en la cual, pues, se vincula mediante tu número de teléfono, esta aplicación, pues, no pueden ver tu información, por ejemplo, tu foto de perfil, o tus estados, y todo eso está muy padre, porque, pues, mientras no los tengas tú como amigos, no les das como que esa autorización, algo que a mí no me agrada para nada de WhatsApp, es que por ejemplo, tú puedes, este, estar en un grupo, o más bien, te pueden agregar un grupo sin tu consentimiento, yo opino que a lo mejor sería bueno, que para que te pudieran agregar a un grupo, te pudieran pedir como una tipo autorización, y no que te meten así como que, es como les digo, sin tu permiso, también en WhatsApp va a ir lo que se llama, pues, los estados, igual como en Messenger, Facebook, etcétera, donde, pues, puedes estar mandando, bueno, subir igual los estados, mediante, pues, tu galería, o te da la opción de que saques tu cámara, y, ya, tomas tu foto con tu cámara, y, puedes ver los estados, también de todas las demás personas, y de tus contactos, pero, como les digo, pues, tienes que tener a la persona agregada, y ella te tiene que tener a ti, si no, no vas a poder ver, pues, sus estados, también hay algo aquí, en estas tres rayitas, que se llama, privacidad de estados, ahí, puedes poner, por ejemplo, aquí, yo lo tengo como mis contactos, excepto, y ya, eliges a las personas que no quieres, que vean tus contactos, bueno, tus estados, más bien, entonces, pues, así ya no los ven, y, pues, ya lo eliges, bien, bien, también existe algo que se llama llamadas, esas llamadas, pues, como creo que no tienen un límite de tiempo, porque yo he hablado hasta tres, cuatro horas, y no me quita la llamada, eso está muy bien, también puedes estar, por ejemplo, aquí, un nuevo grupo, nueva difusión, whatsapp web, sirve para que puedas estar en tu computadora, en tu computadora te metes a, pues, a google, o a chrome, y buscas whatsapp web, y te va a lanzar un código de barras, o un código QR, en el cual, al presionarle tu aquí whatsapp web, te va a abrir la cámara, y, pues, vas a poner la cámara dirigida hacia el código QR, y se va a vincular en automático tu whatsapp con la computadora, y, pues, ya podrás ver tu whats en la computadora, también, donde dice nueva difusión, es un truco, por ejemplo, aquí las personas que no tienen, este, pues, que tienen tu número, y tú no los tienes, puedes ver, qué personas, este, pues tienen tu número, sin que tú sepas, ahora sí que lo tienen, ¿no? También, puedes igual, como les digo, aquí en ajustes, aquí, por ejemplo, aquí tengo un código QR, que me parece que es como para que, pues, tus amigos rápido te encuentren en whatsapp, aquí, pues, puedes cambiar tanto tu nombre, como te van a ver tus amigos, alguna información, puedes tener una frase, no sé, tu descripción, quién eres, etcétera, puedes cambiar tu foto de perfil, igual lo puedes poner con tu galería, o puedes, con tu llamada, también, aquí en cuenta, puedes cambiar tu privacidad, tu seguridad, tu verificación en dos pasos, eso está muy bien, cuando cambies de número, porque aquí, no pierdes tus contactos, ni nada, cambias, puedes cambiar el número, en chats, puedes cambiar tu tema, y tu fondo, yo, por ejemplo, aquí, en visibilidad de archivos multimedia, lo tengo activado, que es que, cada, video, o imagen que te mandan, se va a tu galería, también, puedes cambiar tu tamaño de la fuente, y tu copia de seguridad, que a mí, para mí, es algo muy importante, porque así, ya no se pierden mis mensajes, también, las notificaciones, puedes cambiar tu tono de notificación, la vibración, la luz, las notificaciones, pues, de prioridad, el tono de notificación, y la vibración, pero, de los grupos, y, por último, puedes invitar amigos, y, pues, ya creo que sería todo lo que, pues, tiene Whatsapp, y, pues, aquí en esta lupita, pues, puedes buscar este, pues, todas las, personas, o algún amigo, que, por ejemplo, no lo tienes aquí en los contactos, o en mensajes, pues, puedes buscarlo rápido, y, pues, mandarle algún mensaje, y, pues, creo que ya sería todo, y, pues, y, bueno, yo soy Malomlog, nos vemos hasta la próxima, bye. pues, bueno, yo la aplicación que les vengo a enseñar, es esta aplicación que se llama, Viver, Viver, como dice aquí arriba en la parte superior, izquierda, bueno, pues, esta aplicación, pues, es una alternativa, muy similar, la verdad, es muy similar a lo que vendría siendo Whatsapp, pero, pues, con algunas ventajas, eh, que, pues, me agradaron a mí mucho, pues, y, pues, bueno, tiene técnicamente lo mismo que tiene, eh, pues, eh, Whatsapp, pero me gustan más los emojis, y, como los podemos ver, y, pues, podemos agregar, ya son más, este, me gustan más, y, bueno, aquí vamos a mandar mensajes, y así aparece, ¿no? entonces, ya me voy, a abrir la cuenta, le pongo, yo estoy bien, y tú, ya le llegó, y ahí está, escuchan el sonido, es bonito, a mí me gustó mucho el sonido, y le mandamos un sticker, me gusta ese, cuando sale el mensajito este, como un chupón, para mandar un mensaje, y ya se manda el mensaje, de post, ¿no? ahí para mandar el chat, y bueno, sería todo, sería todo esto de, de, de Viver, espero les haya gustado, tiene también, videollamada, sale, y vean como suena, este, es un mensaje de chat, eh, me gusta mucho eso, tiene llamada normal, un altavoz, y me gusta como suena, me gustaba mucho ese Viver, eh, se parecía mucho a un iPhone, para los que tienen ganas de un iPhone, pues así es, ¿no? y también tiene llamas por fuera, multimedia, para las, mandar mensajes multimedia, hay que ser mandado, en la de cuentas, seleccionar mensajes, crear un grupo con Sam Fisher, y pues bueno, sería todo lo que tiene Viver, una, una gran aplicación, que la verdad me gusta mucho, este, aquí puedo bloquear, contactos y todo, si me cae mal, y pues bueno, eh, tiene para importar imágenes, unas imágenes, tienes para tomar foto, con tu cámara, a algo, y lo puedes mandar, incluso, enviar GIF, tiene para enviar GIF, ahí se lo envía, GIF, este, video, lo común que tienen los demás, y bueno, este, compartir archivo, compartir contacto, enviar ubicación, que pues te les repito, es lo mismo que vendría haciendo, me gustan mucho los sonidos, de, 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 muy, 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 muy bien, la verdad es que, y bueno, pues aquí está, este, tiene los stickers, Viver fuera de, de Viver, hacer llamadas fuera, eh, en un chat grupal, notas, añadir contacto, y bueno, lo mismo que tiene cualquier otra aplicación, no, aquí tu, tu código, código QR, para agregar algún contacto, inmediatamente, y bueno, pues técnicamente, esto vendría siendo Viver, que la verdad, sería todo, esto de Viver, nos vemos hasta la próxima, bueno, yo les voy a enseñar también, lo que es pues Messenger, y bueno, para empezar, pues vemos que, está pues aquí la, entrada, de pues, todos mis mensajes, en la parte de aquí arriba, Messenger sacó una nueva, pues algo nuevo, digamoslo así, que se llama, crear sala, aquí, se programan las salas, y todo eso, que quiere decir, que es como una videollamada, o llamada, en el cual puedes agregar a un buen de tus amigos, y eso, pero antes aquí, agregaron como una nueva interfaz, en la cual, pues, ahí donde dice crear sala, decía agregar historia, pero ahora, agregar historia, está en la parte de arriba, si ven una cámara, bueno, pues ahí se agregan las historias, y, después de todo esto, bueno, aquí están los chats, en personas, ya aquí te aparecen, todas las historias, de todos tus amigos, y bueno, ahí están todas las historias, también, otra cosa que vamos a hacer, es irnos, aquí donde está nuestra foto de perfil, donde he hablado, de donde dice chats, aquí, bueno, me invierto a un efecto, que se llama modo oscuro, que como ven, pues mi Instagram, está en color negro, y lo podemos pasar a color blanco, pero pues a mí, la verdad, me gusta muchísimo más, este, el negro, también, para cambiar de cuenta, pues simplemente, le apretamos aquí, y podemos agregar cuentas, de hecho, creo que no tienen un límite, no me acuerdo, aquí, pues obviamente tenemos, las solicitudes de mensaje, y el spam, yo regularmente, no tengo, porque, pues luego que me mandan, pues esa solicitud de mensaje, o así, luego luego la checo quién es, y así le contesto, lo elimino, y pues obviamente, se quita de ahí, en perfil, aquí te aparece, si quieres que esté, que muestren, cuando estés activo o no, y obviamente, siempre lo tengo activo, en el nombre de usuario, de hecho, esto se lo puedes editar, y todo, pero, yo la verdad, no lo encuentro, una gran utilidad, bueno, aquí, podemos encontrar, la privacidad, las personas bloqueadas, la privacidad de las historias, y las historias silenciadas, por ejemplo, aquí, conversaciones secretas, las conversaciones secretas, son las conversaciones, que, pues son como bloqueadas, que nadie más, las puede ver, o sea, para entrar, creo que es esa conversación, esta es una clave, no sé, no, es todo el rollo, esas conversaciones, yo, bueno, me han contado, o sea, yo jamás he, este, investigado sobre esas, este, conversaciones y así, pero, la verdad, no me interesa, o sea, no tengo nada, que esconder, como para tener una conversación, pues secreta, bueno, también tenemos esto, que se llama, ahorro de datos, yo, la verdad, no lo tengo, porque, yo ocupo el internet, en mi casa, no ocupo datos, entonces, no, no necesito esa utilidad, pero en la ocasión, que, pues hay personas, que ocupan datos móviles, pues pueden activar esa función, y pues les ayuda a ahorrar bastantes datos, eh, bueno, aquí, de hecho, puedes checar tu SMS, yo ahorita lo tengo desactivado, no me gusta checar mis mensajes, porque, de hecho, ni me llegan, casi mensajes, a mi celular, como tal, entonces, pues nada, no lo encuentro gran, tenemos los contactos del teléfono, mis fotos y archivos, las urbujas de chat, las tengo activas, ustedes las pueden quitar, sí, para que no padezcan, pasen la pantalla, las actualizaciones de la aplicación, la configurar la fuente, y todo eso, y pues creo que ya, no, no hay mucho que mostrar, ya les mostré todo eso, y, pues creo que sería todo, ya no tiene gran, conflicto, no, de hecho, aquí puedes buscar, y, pues ya te salen, como que, todas las personas, y eso, y, pues ya, creo que sería todo, no hay gran, silencia, aquí en editar, pues ya puedes crear un grupo, con todas las personas, que quieras, y, bueno, la cámara, no la voy a presionar, porque si no, no se veía todo, bueno, a ver, déjenmelo, así puedo, a ver, miren, aquí, pues tenemos, lo que es la cámara, por ejemplo, aquí tenemos un buen, de filtros, y cosas así, podemos, si no quieres, como que, una imagen, o algo así, puedes agregar, un texto, y, pues ahí ya, con eso, puedes ponerle stickers, puedes dibujar, pincel de emoji, aquí puedes ponerlo así, por ejemplo, esa, como dices, es un pincel de emoji, y, aquí tienes una gomita, donde, pues, todo, lo que has hecho, también, tenemos, para cambiar la, la cámara, pero, pues bueno, así no lo vamos a tocar, ahorita, también, tenemos la opción de video, igual, puedes ocupar filtros, y cosas así, un boomerang, es, pues una, como un video, pero, con un movimiento, muy suave, entonces, este, o lento, la selfie, pues no la voy a poner, pero, igual, están los mismos filtros, que están aquí, solamente, para tomar una selfie, y, bueno, pues, creo que es todo, lo que tiene, pues, messenger, no tiene mucha ciencia, también, pues, puedes bloquear, a personas, o puedes, este, pues silenciar, sus notificaciones, o cosas así, entonces, pues, ya sería todo, lo de, lo de messenger, y, pues, ya sería todo. Bueno, hasta aquí termina, este video, yo soy MarlenBlog, recuerden, suscribirse, darle like, y seguir en nuestras redes sociales, y bueno, nos vemos, hasta la próxima. Bueno, aquí termina, otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto, en nuestras redes sociales, yo soy MarlenBlog, y hasta la próxima. ¡Gracias!